Saludos, muchas gracias por estar ahí de nuevo con nosotros, miren, Telemicro está en crisis y cualquiera diría, eso no es extraño, la televisión, en sentido general, la televisión está en crisis, porque ahora existen muchas diferentes formas de ver contenido, incluyendo YouTube, que esta plataforma, todo el mundo puede hacer su contenido, o sea, literalmente ahora todo el que le da la gana tiene su programa de televisión, y la televisión, motivo de esta y de otra plataforma, está en crisis, pero en la República Dominicana, el grupo Telemicro siempre ha sido un bastión, ustedes recuerdan y han visto todas las fiestas que hacen, fin de año, todo lo que obsequian a los empleados, se dice que es una de las plantas televisoras que mejor le paga a sus empleados, y aparte de pagarle bien, también el fin de año hacen una tremenda fiesta, donde llevan la mayoría de los grupos musicales más importantes del país, y sus programas se mantienen en el aire, como le digo, ganando sueldo todo el mundo de lujo, y todo el mundo se pregunta, o nos preguntamos por qué, cómo es que Telemicro sobrevive, y gasta tantos millones de pesos, en regalo, en todo, tanto sueldo, cuando la televisión está en crisis, pues bueno, sencillo, todos sabemos que Juan Ramón Gómez Díaz es aliado del PLD y de Danilo Medina, y entonces, todo era un secreto a voces, que todos los anuncios y toda la sustentación de esos programas, eran en base al gobierno, y a las botellas, y a todo lo que Gómez Díaz conseguía con el gobierno. Y entonces, ahora, la televisión, la televisión, la telemicro está en crisis, en franca crisis, ya su programa Sábado Extraordinario salió del aire, se transmitía los sábados, después del mediodía, ya salió completamente del aire, y muchos otros programas ya han suspendido pilas de presentadores, y yo no dudo también que el programa de Extremo Extremo también se vaya a pique, la mayoría de esos programas se van a ir a pique, porque fíjense que mientras las otras televisoras rentaban los espacios a cada productor, Telemicro hacía lo contrario, ellos eran los que sustentaban todo su programa. Entonces, ¿cómo lo sustentaban? Bueno, no hay que ser un mago para saber que ya salió el PLD, saldrá del gobierno, y ya coincidencialmente, Telemicro se está yendo a pique, ya se comenzaron a cerrar los programas, y eso va a seguir sucediendo. Señores, es increíble la cantidad de dinero que este gobierno invertía en toda esa televisora, en toda esa bocina, y ya motivo de que va a salir de ahí, ya ustedes saben que van a seguir desmontándose muchos santos. Y esta es la que está ahora en carpeta, Telemicro, repito, en crisis, saliendo de sus principales programas, de sus principales talentos, eso es un hecho ya, eso es un hecho. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, sencillo, eso que le estaba diciendo, de que Danilo Medina ya no será el presidente. Entonces, coincidencialmente, se va del aire, ya salvo a lo extraordinario, y siguen saliendo del aire todos los programas de Telemicro. Todos, sin excepción, yo sé que van a seguir saliendo del aire, porque Telemicro, literalmente, se ha declarado en crisis. Crisis, crisis económica, como todos los demás programas, pero ellos no estaban en crisis porque estaban en el gobierno. Ya el gobierno terminó, está terminando, y Telemicro también está llegando a su fin con una crisis sin precedentes. Y hablando del gobierno, señores, ustedes saben que Luis Abinader, el nuevo presidente, ha estado asignando y designando su nuevo gabinete, y las personas que van a trabajar en los diferentes ministerios. Uno que ha causado mucha alegría, mucha sorpresa, es el de Carlos Pimentel, quien es el director ejecutivo de Participación Ciudadana. Carlos Pimentel, que fue uno de los que, junto a los demás integrantes de Participación Ciudadana, le daban piña al gobierno todo el tiempo. Y entonces, coincidencialmente, Abinader lo nombra, Carlos Pimentel, como director en compras y contrataciones. Imagínense ustedes, el mundo está temblando. Y la anterior directora de compras y contrataciones era Yocasta Guzmán. Y, señores, yo quiero que ustedes escuchen lo que dice Julio Martínez Pozo, una de las principales bocinas, un hombre que se ha hecho millonario, que yo creo que él hay que llamarlo también, hay una lista por ahí de funcionarios del saliente gobierno y también de periodistas que tienen que ir a visitar allá a la Procuraduría, tienen que hacerse una visita. Se dicen que, señores, que hay muchos que no salen del baño, eso es lo que dicen, que hay muchos de esos funcionarios que no salen del baño porque saben que lo van a llamar a la Procuraduría. Y entonces, Julio Martínez Pozo dice en su comentario que no sabe por qué Luis Abinader nombró un nuevo director de compras y contrataciones cuando Yocasta Guzmán lo han hecho tan bien. A propósito del debate que hay en la República Dominicana sobre la equidad de género, en compras y contrataciones había una mujer que tuvo un desempeño excelente. Es más, aquí, una de las cosas en la que hemos adelantado y una de las cosas que ha funcionado muy bien, muy bien, es la dirección de compras y contrataciones del Estado. Increíble, increíble, señores. Yo creo que ya esta gente ha perdido toda la vergüenza, ha perdido todo, es un descaro total. Con tantos, los principales escándalos están en compras y contrataciones, incluyendo la de una vitrina por ahí que costaron cientos de miles de pesos, esa misma semana. Y todavía ese escándalo está a flor de piel. Y salir de Martínez Pozo a decir que esta señora ha hecho un buen trabajo. Fíjense que José La Luz, que otro de la bocina y que perdió todo el norte en estas elecciones, todavía no están quizás tan descarados como Martínez Pozo. Miren lo que le responde José La Luz a Martínez Pozo. Miren esto. Miren. A mí la designación del coordinador, el director ejecutivo de participación ciudadana en compras y contrataciones, me gusta. Yo escuchaba a Julio esta mañana a decir que Yocasta Guzmán lo ha hecho bien. ¿Qué te digo, Julio? Si lo hubiese hecho bien, no hubiesen evitado 50 escándalos. Que no nos lo evitamos. Así están las cosas, señor. Así están las cosas, el descaro. Pero bueno, ha dado muy buenas señales el nuevo gobierno con este nombramiento de Carlos Pimentel de participación ciudadana en compras y contrataciones, entre otras designaciones que han sido muy bien aplaudidas. Pues yo creo que las cosas pueden ir por un buen camino. Así que todos esos funcionarios, todos estos periodistas que se vayan, se vayan preparando porque la lista es larga, señores, para que lo quieran ver por allá, por la Procuraduría, ¿ven? Así que quédense por ahí esperando, esperando eso. El golpe avisa, como dicen. Gracias por estar ahí. Compartan, denle like. Un saludo para todos. Gracias.